¿Qué es Twitter? ¿Qué es Twitter? Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos. Felicidades por el nuevo proyecto Data. Gracias, gracias. Una larga trayectoria y ahora andas ya internacionalizándote. Felicidades y gracias. Gracias a ustedes por venir, pero bueno, a ver, platícanos. Mira, ¿qué es Twitter? Para mí es un servicio que me ha cambiado literalmente la vida. Ahorita prácticamente Twitter se ha convertido en una plataforma de trabajo. Fuera de las definiciones técnicas de que es un servicio de microblogging, que solo acepta 140 caracteres como un SMS, que puedes mandar mensajes directos, que hay retweets, que hay replies, etc. Para mí, Twitter se ha convertido en un laboratorio, en una oficina, en un sustituto del mail. Eso es importante. Sí, prácticamente ahorita yo estoy viviendo de Twitter, o sea, de redes sociales en general, ¿no? Así es que puedo decirte que para mí ya es un estilo de vida. La gente me pregunta por qué tuiteo todo el día que si no trabajo. Lo curioso es que yo trabajo con Twitter, es una herramienta de trabajo, ¿no? Ok. Y para ti, Gustavo, ahorita les voy a poner un poquito las páginas para que los identifiquen sobre todo y vean de qué se trata, pero pues bueno, a ver, platicamos. Twitter es, digamos que es un poco difícil de definir si lo piensas en términos de una definición técnica. Lo mejor es verlo, lo mejor es darte de alta, empezar a agregar gente, empezar a seguir gente, como en inglés se le dice followers, en español, bueno, seguidores. Empiezas a seguir gente, empiezas a agregar gente y lo que vas a ir viendo es como algo similar al muro de Facebook, donde vas viendo lo que va escribiendo la gente, los links que comparte, imágenes que te puede estar compartiendo, lo que está sucediendo en el momento, cosas que te va platicando, todo en 140 caracteres, pero no tiene mucho sentido si no estás siguiendo a gente. Exacto. Ahora, cuando tú empiezas a seguir gente, mucha de esta gente lo hace en forma de sí, Procate empieza a seguir a ti y desde luego si publicas información interesante puede ser mayor cantidad de gente, ¿no? Claro, y bueno, yo de repente, digo, yo a ustedes dos lo sigo ya desde hace un muy buen rato, incluso no tenía, por ejemplo, y estuvimos en varios viajes juntos, no tenía el gusto de conocerte físicamente, porque bueno, como verán en un momentito más, el logotipo de Isopixel, pues bueno, o de Raúl, es como un ninja digitalizado 8 bits, ¿no? Por así decirlo, a ver si podemos ver la computadora y si no, la volteo a ver cómo le hacemos. Y bueno, obviamente aquí lo interesante es realmente el contenido. Si tú pones un contenido muchas veces absurdo, que al momento de uno estar leyendo tu timeline, como se dice, o toda la línea de todo lo que comenta la gente, de repente sientes que hay unos que no tienen nada que decir y que te quitan de alguna forma tiempo de lectura. ¿Ustedes lo consideran así? Y de repente por eso el hecho de no seguirlo o dejar de seguirlo, o qué tan importante es que te sigan tantas personas, ¿no? Bueno, aquí lo interesante de Twitter es que si algo no te agrada, de lo que estás viendo en los lectores, es muy fácil dejar de seguir. Es un medio absolutamente democrático, es un medio que va a permitirte con gran facilidad solamente leer aquello que te interesa. Si quieres seguir solamente a 10 o 20, 200 personas, adelante. Pues si quieres seguir a 5 mil también es válido. Y bueno, en cuanto a lo de tonterías, puede ser que haya quien lo escribe, quien escriba cosas... Que hay unas muy buenas, ¿eh? Que escriban cosas banales, nimias, pero igual es parte del estilo. Igual hay gente a quien le gusta leer y pues hay para todo, ¿no? O sea, no solamente cosas interesantes o útiles. Yo creo que es como un bombardeo de información de repente, porque hay unos que se dedican, no sé, quizá al diseño, hay otros que se dedican quizá a, pues no sé, a las redes sociales en general, hay otros que son pintores y todos, cada uno te va inventando una historia y lo más inteligente desde mi punto de vista es cuando lo logran hacer en 140 caracteres. Yo creo que una de las grandes virtudes de Twitter es que es una herramienta mutable, o sea, sirve para todo. Desde lo más trivial hasta lo más sublime. O sea, hay gente que lo toma de laboratorio de catarsis, ahí suelta todo lo que trae, hay gente que hace coraje y ahí lo expresa, hay gente que comparte recursos bien valiosos, que los tienes en listas especiales. Siempre he dicho que Twitter es como el palacio de lo trivial. O sea, quien busca, quien entra a Twitter buscando profundidad y encontrar al gurú que lo va a llevar al camino de la iluminación, creo que no. Claro que no. No es la vía, ¿no? Y Twitter sirve para todo, para todo eso y para lo que no. Y como dice Gustavo, si no te gusta, un follow, block y adiós. Es maravilloso. Twitter en este sentido se autorregula de tal manera que el spam, aunque ha existido, no ha permeado como el mail, como en otras redes sociales, que es muy difícil de evadir, ¿no? Aquí tú solito los vas votando y no tienes por qué estar leyendo lo que no quieres. Exacto. Es como generar tu propio contenido dependiendo del tipo de gente, ¿no? Y hay personas que realmente a mí me sorprenden lo divertido que pueden hacer la lectura de esto y sobre todo, insisto, el contenido que te pueden llegar a dar, ¿no? Por ejemplo, algún escritor que de repente, digo, hay unos que se avientan unas poesías medio cursis, algunos y hay otros que te ponen pensamientos verdaderamente interesantes, ¿no? Así es. Y eso es lo importante y es por eso justamente que los queremos invitar. A mí me gustaría de alguna forma que alguno de ustedes dos le dijera a la gente que le quite ese miedo, ¿no? Porque no es aburrido. En realidad puedes seguir a fulanito, a sutanito y a quien se te antoje. Incluso te dan una, digamos, una guía de todos los artistas o de los famosos que hay hoy en día o también de los que tienen muchos seguidores también, que es muy importante. Pero pues denles algún comentario o algo por el estilo. Pues, ¿cómo? Invítenlos a escribir, a resumir su vida en 140 caracteres. Como decía el buen Varus 28, ¿es gratis? Eso. Pues adelante, ¿no? Hay que abrir la cuenta, se abre en menos de tres minutos. Y lo más importante es empezar a seguir gente. No hay nada más triste que tuitear sin seguidores, ¿no? Así es que esto cobra sentido cuando tú agregas a las personas, las personas te están agregando y empieza esta interacción, este diálogo. Ahí es cuando la herramienta empieza a cobrar sentido y buscar el modo en el que tú mejor te acomodes en ella. O sea, no lo uses como una herramienta solo de trabajo, no lo uses como una herramienta solo personal. Empieza a mezclar todas estas cuestiones y poco a poco vas a ir encontrando cómo te sientes más cómodo, ¿no? Si lo necesitas para el trabajo, pues obviamente no podrás hacer algunas cosas. O viceversa, si es solamente personal, pues adelante, ¿no? O sea, puedes ser tu terapeuta de cabecera Twitter, ¿no? Aquí lo importante es perderle el miedo. Es gratis, no duele. Y como decía mi madre, ¿no? Si es gratis, fórmate, ¿no? Ahora, ya está por terminar el corte, pero a ver, dime una cosa. ¿Tú cómo te imaginas un poco el futuro de Twitter? Bueno, posiblemente existan, surjan nuevas herramientas, no sabemos. Se ha llegado a establecer y prácticamente todo el mundo la requiere. Muchos ya lo ponemos, nuestra dirección de Twitter, nuestras tarjetas de presentación. Eso indica que es un poco extraño porque es como si alguien fuera, una empresa fuera dueña del correo electrónico, imagínate. Pero puede ser que vaya evolucionando. Yo lo que pienso es que va a ser transparente, va a ser ubico, va a estar por todos lados y posiblemente ya ni siquiera se hable de Twitter en muy poco tiempo. Sin embargo, eso va a implicar que es su gran trascendencia, ¿no? Y es, créanme, es muy, muy importante. Digo, hay muchos medios de repente dicen que los tuiteros, o sea, nos generalizan mucho ya o nos clasifican mucho como los que hacemos ruido o los que damos primero una noticia o algo por el estilo, lo que son herramientas, lo que son posibilidades alternativas y todo lo que realmente engloba lo que es hoy en día Twitter, pues de alguna forma lo vamos a ir presentando poco a poco. Como es el primer programa de data, sí queríamos dejar un poco claro para nosotros qué es y transmitírselo a ustedes para que lo aprovechen y disfruten este tipo de herramientas. Les quiero agradecer muchísimo y los voy a nombrar por, ahora sí que por su nick, que sería isopixel, es arroba isopixel, que bueno, ya lo vieron ustedes varias veces ahí en la pantalla, y Gustavo Arispe, seguidito. Arroba Gustavo Arispe, arroba Gustavo Arispe. Arroba Gustavo Arispe, ahí está, tal cual, mil, mil gracias señores por la patadita y pues regresamos después de este corte, no se vayan. Gracias. 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 Gracias.